Campanita de Cristal Eso es, eso es, tu risa de cascabel El romero floreció cuando te escucho reír Y mi corazón voló como loco tras de ti Eres como un cascabel brisa o la ciel y luz En un claro amanecer lucerito en el azul Eso es, eso es Eres como un cascabel Brisa o la ciel y luz en un claro amanecer El cantar de Luis Señor El beso que da la aurora y el rocío de la flor Tu risa es como la sola que la espuma va dejando Un rumor de caracola Eso es, eso es, tu risa de cascabel El romero floreció cuando te escucho reír Y mi corazón voló como loco tras de ti Eres como un cascabel brisa o la ciel y luz En un claro amanecer Brisa o la ciel y luz En un claro amanecer Brisa o la ciel y luz En un claro amanecer Brisa o la ciel y luz Brisa o la ciel y luz En un claro amanecer En un claro amanecer